En proceso de judicialización se encuentra el hombre señalado de asesinar en Cali a su exesposa y madre de cuatro hijos en mayo pasado. El presunto responsable fue capturado cuando expendía a estupefacientes. Rosy Lemos nos amplía la información. Muy buenas tardes. Aquí en el Palacio de Justicia de Cali se lleva a cabo en estos momentos la judicialización de John Alexander Zamora de ser señalado el presunto responsable del homicidio de su exesposa Lady Johanna Soto. El caso no se descarta que sea calificado como un feminicidio y el hombre podría pagar hasta 35 años de prisión. Como John Alexander Zamora Díaz fue identificado el hombre capturado en Santander de Quilichao, señalado de asesinar a su exesposa y madre de sus cuatro hijos Lady Johanna Soto de 35 años. Tenía un proceso precisamente por tráfico de estupefacientes y en su captura se le ubica una importante cantidad de estupefacientes también que pretendía hacer llegar a la ciudad de Cali. El pasado 25 de mayo, Noticias Caracol dio a conocer la desaparición de Lady Johanna cuando salió de su casa ubicada en el barrio Los Naranjos de Cali para supuestamente recibir un dinero de su exesposo, la última persona que la habría visto con vida. Y el bella bajó y dejó el celular en la casa y así como bajó ya nunca volvió a subir, incluso dejó los niños con llave. Tras 10 días de ser reportada como desaparecida, el cuerpo de Lady fue encontrado flotando en el río Cauca a la altura del municipio La Virginia, en el departamento de Risaralda. Según las autoridades, todo indicaba que el responsable habría sido el exesposo de la mujer. Ahí está el tema de homicidio con el agravante de feminicidio, pero también esta persona afrontaría cargos por tráfico de estupefacientes. Ahora los familiares de Lady piden justicia, mientras los cuatro hijos de la pareja reciben acompañamiento psicosocial. Se espera que la audiencia se adelante hasta horas de la tarde y en ese momento se conocerán los delitos por los cuales se está siendo imputado y si es cobijado o no con medidas de aseguramiento. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol.